en la casa estaba la pera de mi mamá y chiqui se la comió en la casa estaba la pera de mi mamá y chiqui se la comió en tu casa estaba la pera de mi mamá y chiqui se la comió en tu casa estaba la pera de mi mamá y chiqui se la comió en tu casa estaba la pera de tu mamá y chiqui se la comió como hay que llamar una pera de chiqui se la comió se la comió todita, si vos me dijiste esto bueno, empiezo yo, escuché que Krilin ha encontrado un tesoro enterrado en el parque ok, 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 que Krilin encontró un tesoro enterrado en el parque que Krilin encontró un tesoro en el parque enterrado que chiqui encontró a Socorro en el parque, se la enterró y sin condón chicos, pausen el teléfono roto porque voy para el baño ya voy venga, 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 la puti está dando mala información para querer caigamos durísimo aquí al pobre vea para querer caigamos mal chiqui apenas me dieron cuenta muchachos ay no, chiqui es un hombre muy resistente ya sé muchachos, digamos la frase y engañemos a la puti siiii ay muchachos ay muchachos ay muchachos amigo, amigo asilo, asilo, asilo bueno va, Asli salió de noche a vender velitas Asli salió de noche a vender velitas a ver, ay, ay, cuente Asli salió de noche a vender velitas ok, ok, ok ok, ok, ok Nasli salió de noche a venderse solita ¿que? ¿que yo salía de noche a venderme solita? eso fue lo que me dijo chiqui como que no cual, si vos ya apostas a la que das mal la información para que le peguemos a chiqui ¿yo? siii ya no sé cómo respirar ya sé, ya vamos déjame, 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 quiero pegar déjame, mutacho, por favor espérense no me pueden pegar, no se ven guaches con su permiso me iré a mi casa a esconderme ¿ya te podemos pegar? ¡5 meses? ¡5 meses! ¡5 meses! ¡5 meses! ¡5 meses! ¡1 meses! ¡Suscríbete!